Que se mejore, señor. ¿Es usted a quien apuñalaron? Sí, soy yo. ¿Y tiene idea de quién lo hizo? Lo sé. ¿Quién fue? Es decir, aún no estoy seguro. No conozco sus nombres. Una chica y un chico... Yo estaba descansando, bebiendo té. Y él estaba golpeando a la chica. Quise detenerlo para protegerla. Entonces me apuñaló. Luego se fueron juntos. Creo que soy afortunado porque... ...la rompió una vena. ¿Alguien los vio? No creo, señor. ¿Y puede caminar? Claro. Acompáñeme, señor, a declarar. De acuerdo, oficial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.